Y sin duda al protagonismo central y principal de hoy, que es Julián, y a su equipo. Nosotros tenemos una norma que creo que es importantísima para cada miembro de nuestra comunidad, que es reconocer a todos aquellos que positivamente hacen cosas por su ciudad. Si bien por ahí estas cosas comienzan siendo personales y particulares, y a veces te podés encontrar como muchos en soledad, porque solamente vos que encarás la cosa, en tu caso, como en otros de algunos colegas tuyos en distintas disciplinas deportivas, o culturales, o sociales, se inicia normalmente porque se trae algo adentro, se trae un gen especial con la cuestión. Y uno empieza a encarar estos desafíos. Vos empezás este desafío, empezás los esfuerzos, te entrenás, trabajás, te presentás en el lugar de, en este caso, de competencia, y lográs ciertos y determinados resultados. A partir de ahí, vos empezás a ser una persona distinta en el medio. Y sin darse cuenta, lo que vos has hecho es multiplicar estas cosas, y sostener es parte de esa cultura. A Julián lo conozco como vecino, de esa siesta que vos dormís y pasa la moto, y decís, ahí pasa el loco de Julián. Sí, en realidad ahora nos sonreímos, porque claro, es Julián Cossaco, lo conocen todos, antes los conocíamos unos pocos. Julián comenzó con nada, nadie lo ayudó. No sé si se lo entendió o no. Esto fue la fiesta de pocos, pero Julián lo logró y nos puso la vara muy alta. Ahora hay que acompañarnos. Ahora, Joe, vos tenés el desafío del próximo, y yo como vecina, y todos los presentes nos deberán ayudar para que las próximas posiciones sean mucho mejores. Sí, esto realmente no lo esperás. Y bueno, que reconozcan lo que hemos hecho humildemente nosotros, nos llena de orgullo. Fuimos sin ser nada, fuimos a hacer una locura. Decían mucho que, pero bueno, que te lo reconozcan, que llegues, que hagan un buen papel y que te lo reconozcan, nos llena de orgullo a todo, a mí y a todo el equipo. Nosotros corrimos, yo no quiero desprestigiar mi moto, ¿no? Pero corrimos con mucha ventaja. ¿Con ciclismo? Con mucha ventaja. O sea, que con una moto mejor, y hablar que podemos ir mucho más para adelante. Y bueno, eso es lo que queremos hacer si hacemos el 2017, ¿no? Tener una moto mejor, una moto más competitiva, como la que tienen los de adelante, como para llegar a estar a la altura de ellos y correrle con las mismas herramientas. Bueno, esto, al fin y al cabo, es una carrera de moto, y la moto más ligera es la que gana. No, sí, una carrera de auto. Y bueno, nosotros no teníamos la más ligera, pero nos defendimos muy bien. De ir, yo me gustaría ir con gente mía, de mi equipo conocida, para estar yo tranquilo, no con, por ahí, con alguna asistencia europea o algo que no me sienta cómodo yo. El primer presente hace entrega el señor Secretario de Desarrollo Humano y Social, Daniel López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!